Buenos días a mis amigues, mis como soy yo, Viguel Pereira 2.0 En este día les voy a mostrar un video que va a cambiar, que va a cambiar YouTube por este año, solo por este año Y ahora les presento a mi hermana que hará el baile del pollo Claro que sí, te tocó la carta, así que vayas Haz los pasos Con RIMO ¿Qué opinas? Toma treta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!